Ah, a ver si está grabando, dice REC REC significa grabando Ahorita se me llegan acá de los dos celulares Este negrito que va subiendo ¡Ele! Ay, ya tú, ¿estás grabando comentario? Sí, estoy grabando con los dos teléfonos Señores, estamos viendo los Tukis subiendo en bicicleta Un par de enamorados La gente dirá Ay, ¿dónde fue eso que iban subiendo por abajo? El pantalón Iban a tener los teléfonos Igual van a curvo peligroso al volante No puedo ver la cámara Ah, yo también quiero grabarme Estoy grabando, gorda ¿Gorda? ¿Gorda yo? ¿Estás viendo? Sí, cállate, tu vídeo no va a parecer bueno Las caras tienen una tembladera ¡Vieja! ¡Como la viruela! ¿Como la viruela? ¡Como la viruela! ¿Hoy vieja que estuvo enruda? Y la madre hueco Siempre Hay que grabar el hueco Ahí está Ahí está Esto es Par de enamorados Que viste la tipa barra Par ahora parate parate Ah No, no somos turistas Turistas Turistas, turistas Ahí me voy a dar Ahí están los tukis de allá de la casa Oye, ahora va a tener que haber entrado Está para atrás Ahí están los tukis de la casa Que le dejo de este tempo En mi adoración ¿Qué pasa ya? Que se sienta por se Una vuelta en la vida Mira yo leí la vez Para lo